Karen Núñez, con 40 años de edad, tiene síndrome de Down. Todos los días sale a trabajar a un supermercado y para eso debe trasladarse a la locomoción colectiva desde su casa en Belloto, al centro de Quilpuey, que es donde queda su trabajo. El problema que afecta a Karen es que ciertos conductores de microbuses no se detienen para trasladarla cuando la ven en el paradero, debido a su condición, ya que le cuesta subir al transporte. El problema más grande es cuando ella vuelve a la casa, que las micros la ven y no le paran. Paran más adelante o paran antes, pero ella la ven que se acerca y las micros pasan de largo. Fueron los propios vecinos quienes denunciaron este problema apenas se enteraron a la Seremia de Transporte para que no se vuelva a repetir. Estamos iniciando una campaña donde nuestro principal motor son las personas y el compromiso del presidente Piñera es el cuidado de las personas y en eso estamos. Y estos hechos no pueden seguir ocurriendo y aquí un compromiso que nosotros hacemos con las autoridades de que no solamente quede esto aquí, hay que hacer campañas más profundas. Las autoridades realizaron un llamado a los conductores para evitar este tipo de discriminación y así tener una locomoción más inclusiva. Ni Karen ni otras personas tengan que estar sufriendo esa diferencia que se hace cuando ella ha tenido que estar muchas horas esperando que la lleven a su hogar. Las personas que viven una situación de discapacidad, no solo la discapacidad sí o la falta de los socios de la salud, sino que tiene que ver con las barreras que tiene el entorno, que impone el entorno, o sea, en estas barreras actitudinales o arquitectónicas que efectivamente son las que limitan la participación efectiva de personas con discapacidad en igualdad de oportunidades. De esta manera hay que poner atención en estos detalles para eliminar las barreras que limitan a las personas en situación de discapacidad. Cuidado.